¿Cuándo no te habéis visto? Es un fitito cruzando el vano de la sala de familia Fogo Miguel Fogo, caray, limpia el vidrio ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mirad el pelo! ¡No! ¡Está peor! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Se te quedó? ¿Se lleva? ¡Sí! ¡No! ¡No me quiero mojar! ¡No me quiero mojar! ¡Me levanto! ¡No, no, no! ¡Me levanto! ¡En el aire! ¡Ay no! ¡Se está mojando todo, pa! ¡Para, para, para! ¡En serio! ¡Me estoy cagando todo! ¡Mira, mira! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ey no! ¡Después no podés bajarnos! ¡Tranquilo! ¡No habrá! ¡Ay no, pa! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡En serio, pa! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Mirad el rote! ¡No va! ¡Que hacemos, que hacemos! ¿Cómo?! ¡No! Ahora estamos de los bolos ¡Ya abrí! ¡Yuu! ¡No saquemos para adelante! ¡Que mierda! ¡Gracias!